Pues ya estamos de regreso con nuestro amigo José Ortega, mejor conocido como Pepe Lotudo. Que ya no voy a decir tanto así, porque me siento grosero. Yo sé que te suelen por el fútbol y todo, pero de todas maneras. Pues sí, dice la cuenta de Twitter. Y después ya de tantos años, uno no lo ha cambiado. No, ya sigue siendo así el Pepe Lotudo. Aparte, pues uno es medio pelotudo. Ya te, ya te, ya te, es que el pelotudo, para la gente que no sepa, en Argentina es un insultillo ahí. Es como decir tonto. Es como decir tonto. Entonces es una parte de eso. Porque Pepe es seguidor del fútbol argentino también, del fútbol italiano y todo. También gran conocedor. Ahorita aquí se chutó también lo de las playeras. Estuviste viendo. Están muy padres las camisetas. Y todas tienen su historia, su parte histórica. Veía la de Baresi. Y recordábamos fuera del aire que Baresi se lesiona en ese partido contra Irlanda, tiene que ser operado de la rodilla y que regresa en la final frente a Brasil, en el Rose Bowl. Que luego ya Italia, desafortunadamente, para los italianos, desafortunadamente para los brasileños, se lleva ahí la final con aquella recordada serie de penales donde Roberto Baggio ahí falla, ¿no? ¿O qué? ¿O estoy confundido? No, si es así. Sí, termina borrando el balón. Es eso. Oigan, pero bueno, ya para entrar en materia, Pepe, que ayer estuvo también con nosotros en las transmisiones de la Lucha Libre. ¿Qué te pareció la función de ayer, Pepe, en el Lucha Libre Fest, donde estuvieron, ahora sí, que luchadores de peso. Estuvo L.A. Park, estuvo Octagón, estuvo Fuerza Guerrera, gente histórica. ¿Qué te pareció la función de ella? Me gustó esta combinación entre luchadores nuevos, la mayoría del circuito independiente, y luchadores ya consolidados. Hablamos del caso de L.A. Park, de Octagón, de Fuerza Guerrera, que los más pequeños tengan la oportunidad de conocer a estos luchadores, el físico que todavía presenta, Rayo de Jalisco Jr., y que finalmente la gente se termina divirtiendo con lo que fue la función. También la firma de autógrafos que hubo con diferentes luchadores que ya no estuvieron dentro del ring, me refiero en particular al caso de Supermuñeco, Mil Máscaras, que incluso terminando la función, seguían firmando autógrafos, vendiendo su propia mercancía, y todo esto en tributo a Bobby Lee, el luchador más representativo de la ciudad. De la ciudad de León. Y que, bueno, aquí por el momento estamos viendo imágenes de la contienda que tuvieron Solar y Solar Jr. con los traumas, en esta pelea, y el negro también por ahí. El negro Navarro. Era otro de los grandes atractivos. Todos estos que se forjaron en el desaparecido toreo de Cuatro Caminos y que ahora en la arena Neza es donde terminan derrochando todavía su calidad y forjando a todos los nuevos luchadores, los tuvimos la oportunidad de verlos dentro del ring. Esta rivalidad eterna entre Solar y el negro Navarro. El negro Navarro que se dieron con todo. O sea, a pesar de que ya son luchadores, digamos, veteranos, gente que ya tiene mucho tiempo dentro del ring, la verdad es que se les ve y no desmerece nada a los jóvenes. Porque veíamos a los traumas que me parece son del estilo del negro Navarro. Son realmente rudos estos luchadores. La verdad es que el Solar todavía ofrece espectáculo al público. Se sube a las cuerdas, se mete de lleno con la función, se comprometen los dos luchadores. Y la verdad es que pudimos ver una función muy atractiva. De hecho, creo que de las, digo, a lo mejor voy a decir una pelotudez. A lo mejor voy a decir ahí una cosa extraña. Pero la verdad es que creo que esta pelea me gustó más que las de los estelares. Y es que fue como lucha más pura. La otra fue más show, más, o sea, te prendió más a la gente. Pero esta, esta en particular que estamos viendo, me parece que sí estuvo llena de llaves, estuvo llena de lucha libre. Y es que se van al estilo clásico, a la lucha que llaman a ras de lona, llave y contra llave. Es un espectáculo que también se termina disfrutando. Hay quien le gusta mucho lo que es la lucha aérea. Digamos que lo que ha sido el rol los últimos años de L.A. Park y de Rouge, que también se manejan muy bien con el micrófono, termina eso entre las llaves, entre los vuelos. Y aquí estamos viendo la crema y nata de la lucha libre y lo que es propiamente el origen, la lucha a ras de lona. Además que el festival, la verdad, muy buena entrada ayer en el Palenque para hacer, bueno, hubo varias, la mayoría de las peleas fueron luchadores también de aquí, de Kazaj, de León, gente que se le está dando la oportunidad. La verdad es que fue una entrada muy buena. Hubo la oportunidad de que conviviera la gente ahí con las figuras que ya mencionabas, Pepe, los más asediados. Ahora sí que fueron Octagón, Fuerza Guerrera. Los peleadores que en algún momento cuando nosotros éramos pequeños, bueno, yo más, creo que tú eras más pequeño que yo porque te gano por bastantes años. La verdad es que estos dos eran figuras, eran los luchadores que estaban de moda y la gente todavía los reconoce, todavía Octagón, aunque ya no lucha tanto. De hecho, no sé si compartas esta opinión. Me parece que ya no se le da tanta difusión a la lucha libre como antes. Antes prendías la televisión el sábado a mediodía y había lucha o en la noche. Prácticamente tenía un muy buen mercado la lucha libre mexicana porque luego ya después empezaron a pasar la WWE y otro tipo de lucha libre y también artes marciales mixtas que han ganado como más terreno en relación a este tipo de deportes. Pero no sé, ¿te parece que la lucha sí ha tenido como una crisis a lo mejor de difusión, a lo mejor no tanto de peleadores porque todavía hay bastantes luchadores y hay arenas donde sigue habiendo lucha libre, pero en cuestión de difusión te parece que ha perdido terreno. Yo creo que sí, en el tema sobre todo de que salió de lo que era la televisión abierta, salvo algunas funciones de triple A en Galavisión, ya no tenemos la oportunidad de ver ahí las del Consejo Mundial de Lucha Libre que ahorita tienen convenio con Claro Sports y que afortunadamente podemos ver las funciones tanto de viernes como de domingo que suelen ser muy atractivas, tanto la de la Coliseo como la de la Arena México, la podemos ver pero a través de internet, ya no tanto a través de la televisión. En televisión la podemos ver ya en repetición. El Consejo Mundial de Lucha Libre que antes era conocido como la empresa mexicana de lucha libre y que a inicios de los 90 tiene una fuga de talento que se van a formar lo que es hoy en día la triple A, que por cierto tuvieron su evento de verano de escándalo este sábado pasado en Monterrey y que de alguna manera revivió el ímpetu por esta compañía que me parece ha venido también a la baja, ha tenido también mucha fuga de talento. Creo en particular que con este crecimiento del circuito independiente de que realmente los luchadores ya no estén casados con una sola empresa y se puedan presentar en diferentes viene a beneficiar no solamente al aficionado sino al propio luchador y a las compañías en tener luchas más atractivas, luchas que se puedan vender mejor y donde haya realmente promotores que estén dispuestos a pagar lo que cuesta alguna máscara o una cabellera. Recordarle a todos nuestros amigos que cuando un luchador pierde la máscara, normalmente el monto de lo que representa la función o la lucha como tal va para ese luchador que está arriesgando literal su carrera al perder una máscara o incluso la cabellera. Es que sí, muchos luchadores, digo, yo creo que la cabellera sí es importante pero como que muchos luchadores que pierden la máscara luego es que es como perder esa magia, ¿no? O sea, porque a final de cuentas una parte importante de la lucha es como que esa parte, ¿no? Vemos a la gente que va a las funciones con sus propias máscaras y de alguna forma así se pierde como un cierto encanto, ¿no? Con el luchador. Yo no me imagino por ejemplo los villanos, digo, aunque alguno en algún momento la hubiera perdido o la haya perdido, pues representativo, ¿no? Mil máscaras. O sea, imagínate mil máscaras que en el mismo nombre lo lleva. De repente sí, como dices, ponen en riesgo el patrimonio y que son ídolos que no sé, yo antes recuerdo que había, en la época que yo veía la lucha cuando yo era más pequeño, había más ídolos, ¿no? Estaba Atlantis, estaba Lismar, estaba Octagón, estaba el rayo de Jalisco, los malos eran Fuerza Guerrera, Pierrot. Es que estaba muy marcado ese tema entre el luchador rudo y el técnico y ahora te topas con... Porque hasta películas se hicieron, Pepe. Me acuerdo que hacían películas ellos, después de la época que El Santo y Blue Demon y todos ellos se hicieron, se volvió a retomar como en los noventas esa parte, hacían películas, salían en televisión constantemente y ahora como que ya no hay tanto. O sea, sí hay, por ejemplo, los Psycho Clones también que son populares, o sea, algunos grupos que han salido de luchadores, pero como que falta ese... Y que también están los casos donde el luchador termina perdiendo la máscara, pero su popularidad se va hasta arriba. Quiero remontarme a uno de los casos que mencionábamos el día de ayer con los hermanos Dinamita, cuando 100 caras pierde la máscara y es realmente cuando conocemos el rostro de Carmelo Reyes, que termina siendo considerado el ídolo de las mujeres. Entonces, cuando Shocker también pierde la máscara frente al Mr. Niebla, su carrera se va para arriba y forma lo que en ese momento era considerada la facción de los guapos. Es que ayer tuvimos a uno de los guapos. Uno de ellos, a Scorpio, a Scorpio Jr. y a su compañante Guapito. También se hace que Guapito también se lleva ahí una parte de la lucha. Mientras vemos la lucha semifinal, también me parece la que estamos viendo en pantalla, ya que estaba ahí el hijo de Fishman, L.A. Park. L.A. Park, el hijo de L.A. Park tiene una responsabilidad fuerte de llevar ese nombre. Y el hijo de Octagon, que ayer también fue uno de los más vitoreados. Ahora sí que está heredando el gusto que hay o lo que ha sembrado su papá. Eso también es un compromiso. Es que es dificilísimo el caso de que uno está acostumbrado a un luchador. Ahora también está surgiendo el hijo de Dr. Wagner Jr. Y tener que arrastrar con todo ese tema de lo que ya consiguió su papá es realmente complicado. Y haciéndolo bajo el mismo personaje que tiene propiamente su papá. No es que estén haciendo o estén utilizando un mote diferente, una máscara diferente, sino seguir ese mismo camino. Qué complicado debe de ser para ellos. Y que ayer estuvo hablando de esta lucha precisamente el hijo de Bobby Lee, que fue uno de los más aplaudidos aquí. Y que también estuvo él en el homenaje que se realizó para su papá. Unos instantes previos a las luchas ya estelares, entró Bobby Lee al ring con su familia. Le estuvieron realizando ahí un homenaje. También el villano tercero, que ya prácticamente no puede caminar como antes. Y, bueno, de hecho, ayer lo transmitimos antesito esa parte de la función, donde le dan el reconocimiento a Bobby Lee, gran luchador leonés, que hace poco sufrió un problema de salud, un infarto cerebral. Afortunadamente, ya lo vemos bien campante. O sea, ya Bobby Lee, bien campante, recuperado. Y, de hecho, aquí tenemos una entrevista que vamos a estar presentando durante la semana con Bobby Lee para que no se la pierdan. Él hablando de la lucha, hablando del santo, hablando de cómo le robaron esa lucha. Él está todavía muy, muy entero, el señor Bobby Lee, que ayer fue muy aplaudido ahí en la función. Y aquí su hijo fue el, digamos, el que provocó la victoria, ¿no? Y que le dan el foul a L.A. Park. Y, finalmente, todos nos se llevan entero. Sale el colmillo, logra revertir la cuenta de tres. Y por esto es que los técnicos terminan ganando. Ahorita que mencionabas a Villano Tercero y a todos nuestros amigos que les gusta la lucha libre, que tal vez van iniciando o son de reciente seguimiento de la lucha libre, les recomiendo que busquen en YouTube lo que fue la lucha de máscara contra máscara entre el Villano Tercero y Atlantis en una de las funciones de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Realmente, bueno, para mí es la mejor lucha que he visto de un máscara contra máscara. La vamos a estar buscando y a ver si podemos pasar aquí un fragmentito, si no nos lo tumban el video, ahí de esta pelea. Oye, Pepe, pues vamos a cambiar un poquito de tema porque ya se nos está acabando el tiempo. Nada más mencionar el tema de que hoy juegan los Bravos de León, van abajo en la serie 3x1. Hoy salen, ahora sí que por la vida o por su vida, Brian Evans va a ser el encargado de lanzar por parte de los Bravos de León, que la verdad no han tenido mucha suerte aquí en esta serie, aquí en León, Guanajuato. En general, prácticamente están a una derrota de quedar eliminados. Tienen que fajarse ahora sí que el día de hoy para poder tener un buen resultado, Pepe. Y están corriendo con la misma suerte que los Diablos Rojos del México, que en el Clásico lo están perdiendo frente a los Tigres de Quintana Roo. Ambos equipos están abajo en la serie, como bien mencionas, 3x1. Ayer Bravos cayó 6x4 con los Leones de Yucatán. Y esperamos que el día de hoy, por la alegría de la gente, la ilusión, se consiga este triunfo y para tratar de buscar definir la serie de visitante. Así es que, entonces, el año pasado ahí los Leones le dieron su barrida. Por lo menos este año ya han ganado un juego. Vamos a ver qué tal responde el bateo, que es lo que ha fallado también en esta serie. El picheo, los abridores que habían estado muy bien toda la parte final de la temporada, no han tenido suerte con los Leones, que además tiene una ofensiva muy poderosa. Ya lo vimos también en cuanto al picheo, prácticamente han tenido el dominio. Aunque ayer se cerró un poquito el juego ya en las últimas entradas. Bravos estuvo cerca de anotar. En la séptima, octava y novena dejó hombres en base. Lo sacaron en tercera. También ahí se habló o mencionaban algunas personas que habían estado por ahí que el coach de tercera había tomado algunas malas decisiones al mandar jugadores cuando los hits no habían sido, no habían pegado tan lejos los batazos. A lo mejor aguantarlos un poquito hubiera sido la mejor decisión. Pero bueno, son momentos y son cosas que se deciden ahí al instante. Vamos a ver si los Bravos hoy pueden sacar ya el quinto juego de la serie. Va 3-1 en estos momentos. Y vamos a ver si pueden sacar esa victoria del equipo Leones. Por lo pronto, Pepe, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros. Y ayer en la lucha libre y ya te debo una comida. Y ahora que estamos con el tema de agradecimientos, hay que recordar, lo estuvimos diciendo durante la transmisión, también agradecer a Promotora de Lucha Libre del Bajío por todas las facilidades que nos dio para transmitir un fragmento de lo que fueron las terceras caídas de la lucha tanto semifinal como final. No, y estuvimos ahí presentando. Y qué te cuento, que ya nos invitaron porque en noviembre tienen otro evento. Entonces ya nos comprometimos con nuestro productor Alex Moon y aquí con toda la banda que hace el programa de Zona Franca y Zona de Juego que vamos a tener mucha lucha libre en los próximos meses y también mucho Mundial, Pepe. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo. Los esperamos durante la semana con todos los reportes de lo que suceda con León en esta semana que anda por ahí en el draft y ya todo lo previo al Mundial. Por lo pronto, les mandamos un saludo y los esperamos durante estos días.